2000 va aumentando, está rotisimo y asumimos un nivel como pueden ver Hey! Como están estimados amigos y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Buen día de hoy les traigo un nuevo bug amigos para ustedes para que metan rápidamente el nivel Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son maniables Vale, para comenzar a hacer el bug lo único que tienen que hacer es darle al botón de búsqueda Luego van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Seleccionamos el nivel Y recuerden amigos siempre colocar la partida en privada muy importante Luego de eso le vamos a dar a jugar y bueno, vamonos para allá Vale amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Esperamos un momento a que cargue el juego Vale Y de aquí vamos a girar hacia la parte de atrás amigos Por allá vamos a ir más o menos Acá pone ese reset build Y por acá en la parte de arriba vamos a encontrar un botón secreto amigos Buscamos Ahí está como pueden ver Presionamos ese botón secreto y ya se activaría el botón de los 15 minutos que tenemos que esperar aquí Para comenzar a hacer los bugs amigos Vale, nos vamos por aquí entonces a la parte de abajo Y vamos a esperar los 15 minutos Ustedes si pueden esperar unos 20 minutos o 30 minutos es mucho mejor Bueno entonces esperamos ese tiempo y volvemos rápidamente Vale amigos, una vez hayamos terminado ya de esperar el tiempo necesario aquí Vamos a comenzar a hacer los bugs Primero voy a buscar por aquí un lanzaventosas para hacer el bug más rápido Vale, allá hay un lanzaventosas Primero cogemos el dorado Luego cogemos el morado ya Este ya que lo dejamos por ahí Y ahora vamos el primer bug amigos Vamos a restar Vamos a hacer el reaparecer Vale, una vez que reaparecemos vamos a reaparecer en la parte de arriba Y nos vamos a ir a esta caja desprendedora que está aquí Miren Justo aquí vamos a saltar encima Y vamos a hacer aquí unos 6 a 7 gestos amigos Para que nos de unos artículos aquí Vale, una vez que cojan Vamos ya todos estos de acá Todos estos objetos Vamos a bajar hacia la parte de abajo Y aquí nos vamos a una cabina que está por aquí Con un cronómetro de 5 minutos Vale, coleccionamos aquí Lo que acabamos de coger Vale, se demora 5 minutos Una vez que lo completemos Vamos a hacer los siguientes bugs amigos Para hacer el siguiente bug de aquí donde estamos Giramos hacia la parte de atrás Y nos vamos a ir por este cronómetro de aquí Como pueden ver Justo aquí en este cronómetro amigos Vamos a irnos de aquí Miren, de este cuadro donde estamos aquí Giramos hacia la derecha en esta esquina Miren Y vamos a construir 6 rampas arriba Contamos 1, 2, 3 4, 5 y 6 rampas amigos Luego construimos 4 suelos de frente 1, 2, 3 y 4 suelos Y vamos a encontrar el siguiente botón secreto Aquí presionamos el botón Vale, una vez nos lleve aquí Lo que vamos a hacer con nuestro lanzamiento Entonces es subir a lo más alto de arriba amigos Por eso les dije Solo para que seguíen nada más amigos Vale, y de aquí donde pueden ver Hay dos, hay dos este como muros aquí Pues justo por el que está más largo Vamos a ir Y de aquí giran hacia la derecha Por aquí Bajamos Y por aquí van a encontrar unas ventanas Pues bajamos a las ventanas abajo Miren Aquí hacia el abajo Vale, y ahí justo van a encontrar un suelo invisible Ahí suena acá en el aire Y por aquí vamos a encontrar el siguiente botón secreto Miren Se agachan Y ahí estaría el botón secreto Le damos a Enter Y ahora nos dará Los primeros puntos de experiencia amigos Ahí como pueden ver Vamos a comenzar los primeros puntos de experiencia Ahora para hacer el siguiente bug Nos vamos a ir nuevamente hacia la parte de abajo Nos vamos a ir por donde presionamos para esperar los 5 minutos Por aquí como pueden ver Hacia el lado izquierdo por aquí Vamos a construir suelos amigos Miren por ahí Construimos unos 6 suelos desde el frente 3, 4, 5 y 6 suelos amigos Luego giramos hacia la derecha Y construimos otros 6 suelos más 1, 2, 3, 4, 5 y 6 suelos amigos Y seleccionamos el siguiente botón secreto aquí Damos a Enter Aunque se demora un poco un momento el botón Igual vamos a aparecer aquí Giramos hacia la parte de atrás Corremos Y nos vamos a ir referente Hacia por donde está ese como asiento de Hades Creo es O es su trono de Hades Vale Justo ahí con nuestro lanzamiento Nos subimos a la parte de arriba Vale Acá tenemos que tener cuidado Que caen en la parte de arriba Miren ya vieron Ahí está el botón secreto Pues saltamos hacia lo más alto Y por aquí van a encontrar el siguiente botón secreto Se agachen y ahí estaría el botón secreto Damos a Enter amigos Y nos comenzará a dar más puntos de experiencia Como pueden ver Ahí está Este bug está roto Miren 32.000 Va aumentando Está rotísimo Ya subimos un nivel Como pueden ver Vale Ahora para hacer el siguiente bug Esta vez nos vamos a dirigir Hacia la parte donde hicimos el bug De aquí al frente Miren Se pueden guiar por aquí Es uno de los primeros bugs que hicimos Vale Una vez llegamos aquí Presionamos nuevamente Ya subimos otro nivel amigos Tres niveles en total Vamos subiendo Rotísimo el Solo con dos botones A esta hora Y ya subimos Miren La mitad casi Ahora y aquí donde estamos Giramos hacia la parte de atrás Vamos por aquí Miren Aquí van a ver Algo que está de color rojo Pues seguimos rodeándolo Y vamos a subir por estas escaleras Y aquí tenemos que subir Tres pisos arriba Contamos Contamos Uno Dos Y tres pisos amigos Una vez que hayan contado Los tres pisos Giramos a la izquierda Por aquí Y en la ventana van a encontrar El botón secreto Por aquí más o menos Ahí está como pueden ver Damos a enter Y nos dará más puntos de experiencia Amigos Ahí como pueden ver Ahora Para hacer el siguiente bug Nos vamos a ir Por donde está el cronómetro Y ya falta 50 segundos Pues esperamos Esos 50 segundos Por mientras Seguimos recibiendo Más puntos de experiencia Amigos Vale amigos Ahora ya falta Pocos segundos Como pueden ver Cogemos un poco de impulso Y vamos a correr Y se abrirá la puerta Como pueden ver Y por aquí vamos a encontrar El siguiente botón Justo acá al frente Por aquí en la parte de abajo Buscamos el botón Y por aquí está Ahí está como pueden ver Vamos a enter Y comenzaremos a recibir Puntos de experiencia AFK Ahora para hacer El siguiente bug Nos vamos a dirigir Por aquí donde acabamos De hacer el bug anterior Y nos vamos a ir Por aquí por donde Construimos amigos Y aquí vamos a girar Hacia la derecha Y nos vamos a ir aquí Amigos Presionamos este botón De aquí El cual nos llevará Hacia donde está El trono de Ades Creo Si es que es de Ades Que no A ver Vamos Giramos hacia la parte de atrás Seguimos rectos Una vez llegan aquí Donde está Como pueden ver Estas estatuas Giramos a la izquierda Por aquí van a ver Una antorcha Y aquí giramos A la derecha Seguimos rectos Y ahora seguimos Por aquí Por esta antorcha Por aquí Y aquí en esta antorcha Pequeña van a encontrar Un botón secreto Ahí está Como pueden ver Le damos a Enter Y van a ganar Más puntos de experiencia Amigos Ahí comenzamos a ganar Más puntos de experiencia Como pueden ver Ahora para hacer El siguiente bug Amigos Esta vez nos vamos A dirigir por aquí Por donde está Este contador Como pueden ver Justo por la parte de atrás Vamos a encontrar Otro botón secreto Por aquí Ahí está En esta esquina Vamos a encontrar El siguiente botón secreto Que también Es AFK Si ustedes quieren Se pueden quedar aquí Unos 10 minutos Si ven que está dando Buenos puntos de experiencia Presionan ahí el botón Y les llevará AFK amigos Aquí se pueden quedar Unos 10 minutos Como les dije O más tiempo Dependiendo de ustedes Como van viendo Si les aumentan Los puntos de experiencia Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de Reglar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden También de compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes Será hasta el siguiente video Bye Chau Chau